Bueno, gracias por la presentación, Mati. Mi nombre es Marcelo, vivo en Rafaela, en Santa Fe. No, yo no me moví. La que se movió es Ángel, es mi pareja. Ella se vino a vivir acá conmigo. Estamos trabajando en este negocio. En mi caso, hace 11 años, una oportunidad, que es lo que vamos a tratar de transmitir hoy, que fue lo que a mí me cambió la vida, pero no de una forma literal, porque a mí me sacó de dos trabajos, porque una vez porfiado volví a intentar buscar el empleo y me volví a salir del empleo, gracias a este negocio. Así que vamos a contar esta oportunidad que yo estoy desarrollando y que le puede servir a cualquier persona que está escuchando ahí del otro lado, que le puede llegar a servir. Así que sin más, vamos a empezar con la presentación. Un segundín. Ahí. Ahí está. Bueno. Nuestro equipo se llama Expansión Global, por eso el logo, y dice bienvenidos. Y bueno, les voy a contar esta oportunidad como yo la entiendo, lo más simple posible. Creo que es algo sencillo que cualquier persona tiene que poder entender y ojalá tenga la voluntad y las ganas de querer abrirse a tomar esta oportunidad como la hemos tomado mucho nosotros, como Mati, como Jessy, como Germán, o Aldo, y han logrado resultados realmente muy diferentes a lo que se puede generar tradicionalmente. Dice acá una frase, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo que podría haber sido. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque no me importa si tenés 18 años y recién empezás, o si tenés 30 y todavía no le encontraste la vuelta, o si tenés 45 y sentís que no has logrado lo que te habías propuesto a los 30, o si tenés 60 y sentís que se te pasó la hora, y no, no es así. Estás a tiempo. Estás a tiempo de hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Lo importante para mí en su momento fue entender si yo quería ser un emprendedor o quería vivir toda mi vida trabajando para otras personas. Lo que podríamos decir es emplearse, ¿sí? Trabajar para otras personas, cambiar mi tiempo por dinero. La decisión que yo los voy a siempre llevar a tomar es a que nunca vas a tener éxito en tu vida si no te animás a tirarte de un avión sin saber si se va a abrir ese paracaídas o no. El paracaídas, en muchos casos, es la oportunidad de negocios. Y se va a abrir o no, dependiendo de tu preparación, de tus ganas, de tu esfuerzo, antes de tirarte. ¿Sí? Por eso es importante que si querés emprender y querés tener resultados, en algún momento vas a tener que saltar de un avión para tener ese resultado. Miren esto. Esto es lo que está pasando. Dice, reemplazados por máquinas. Ahí ven un comedor, ¿sí? Un restaurante de comidas rápidas. ¿Y cuántos empleados vemos? Ahí en esa foto no vemos ninguno. Vemos un montón de computadoras. Yo, gracias a esta oportunidad, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y decir, che, ¿y quién me cobra? ¿Quién me atiende? O bajarme a una estación de servicio, como en la foto de allá abajo. ¿Quién me echan hasta? ¿Cuánto vale? Hablaban de galones y dólares. Yo no entendía ninguna de las dones. No sabía ni cuántos galones le iba a la camioneta, ni cuánto equivalía a un galón, y el precio. No se entendía nada. Solamente que había que cargarse y pagar. Es decir, que había uno y que ya había tenido experiencias por el país, así que pasó la tarjeta y te cargó él. Pero si no, estábamos medio arruinado. Y eso va a pasar. Querramos o no, hagan fuerza, quien quiera hacer fuerza para que no pase, va a pasar. ¿Por qué? Porque son formas en que hay ciertos trabajos que pueden ser reemplazados por la tecnología a un menor costo y con una mayor eficacia. Y que eso va a derrumbar el empleo. No, quizás pueden modificar la forma en que la gente gane dinero. Nada más. ¿Sí? Te empuja, toda la tecnología te empuja a renovarte, a buscar nuevas opciones o nuevas oportunidades. Este es un perfil, por ejemplo, de una red grande acá en Argentina, que se llama Link & League, que te ayuda a buscar trabajo y esas cosas. Acá hay un grupo creado, por ejemplo, 13.000 miembros de docentes sin cargo. Y esto sigue aumentando. ¿Saben por qué sigue aumentando? Porque cada vez hay más docentes recibiéndose para los mismos puestos. Entonces, hay una sobredemanda. Y entonces, por ahí quieren empujar por una subasarayal. Pero detrás de cada persona que tiene un cargo y que está cobrando un sueldo, hay muchos otros que están esperando por ese sueldo que está teniendo actualmente el otro. Por eso es importante entender hacia dónde va la área digital, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos mostrarte. ¿Sí? Dice, es más lógico crear un sistema que trabaje para vos que trabajar hasta los 60 años para el sistema de otro. Yo me encontraba hace 11 años atrás trabajando en una empresa que me debía 5 meses de sueldo a Hinaldo Vacaciones. Me pagaba el sueldo en cuota. Nunca llegaban a completarme el sueldo. Por eso me debían 5 meses de sueldo. Y yo decía, y estoy trabajando como loco para que encima no me paguen a término. Para otro. Y ¿saben cuándo renuncié? Cuando un día levanté una factura de 11 aire acondicionados que se había comprado el presidente de ese lugar. Y lo teníamos que pagar nosotros. O sea, la empresa donde yo trabajaba tenía que pagarle los 11 aire acondicionados que se había comprado para un edificio, no sé qué historia. Y yo dije, no, no puede ser. Y yo ya conocía esta oportunidad. Ya tenía un cierto nivel en esta oportunidad. Y renuncié. Ni lo dudé. Es más, fui y mandé el telegrama de la renuncia y lo recibí yo mismo. O sea, tiré el corno y lo cabecé. Pero eso me sacó para siempre de ese trabajo. Robert Kiyosaki, que es un autor de libros, escribe en alguno de los libros más conocidos que tiene, obviamente, Escuela de Negocios, Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante de Flujo del Dinero. No sé si lo tengo acá. Hay un libro que se llama Escuela de Negocios. Y en el libro de esa Escuela de Negocios, él te dice, te habla de la importancia de aprender a crear activos. Para crear activos, tenés que arrancar de cero. Pero tenés que arrancar emprendiendo. Una vez que empezás a emprender y a ganar dinero y a hacer un sistema, lo podés llevar al siguiente nivel, que es creación de activos. Y una vez que se crean los activos, los activos te llevan a poder adquirir otros activos más caros, como por ejemplo, no sé, ¿a quién de ustedes le gustaría tener 20 departamentos para poder alquilar y levantarse unos 8 millones de pesos mensuales en alquiler? ¿A alguien le interesa eso? Se puede hacer. Yo tengo un amigo que lo ha hecho con este negocio. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y estoy seguro que hay otros que no son tan amigos míos y con este negocio han hecho mucho más que eso. Ahora, para que uno pueda comprar ese tipo de activos, para que después te paguen tu estilo de vida, necesitas entender ciertos principios básicos, que es, por ejemplo, qué significa emprender y cómo comenzar un negocio. En la era de la información y la tecnología vemos que hay cambios. Yo creo que todos los que están acá que tengan más de 30 años saben que hace, cuando yo, por ejemplo, tenía 16 años, trabajaba en el telecentro y la gente venía a abrir las guías, a buscar números de teléfonos, venía a hacer llamadas. Bueno, yo tenía 16 años, hoy tengo el doble de esa edad. Pero hace apenas la mitad de mi vida la gente venía a mirar las guías y a hacer llamados telefónicos desde una cabina. Y yo trabajaba ahí. Me acuerdo cuando aparecieron los primeros celulares, yo estaba en la venta de los primeros celulares, digamos, que se empezó a masificar. O, por ejemplo, ¿quién no iba a hacer revelar un rollo de fotos a una empresa muy conocida que después quebró? Ah, les cuento. Les contaba lo del telecentro porque yo trabajaba en una telefónica, en una empresa de telefonía, perdón, que cerró, no existe más. ¿Por qué cerró? Porque dejó de funcionar, porque cambió la era. Incluso todos los negocios que están anclados en lo que se creó en el siglo XX ya están empezando a desaparecer. Reemplazados por estos señores que están acá, que hoy están en el top 5. Uno está en el top 1 argentino, pero los otros están en el top 5 mundial. Que crean plataformas para que vos puedas buscar información o lo que sea. ¿Vieron cuando hay un debate de amigos y se larga ese de Hablemos Sin Saber y siempre está el que va a entrar a una página de internet y buscar la respuesta? Yo soy de esos. ¿Sí? Para que no Hablemos Sin Saber. Y voy a decir, ¿y antes existía? No, la gente hablaba Sin Saber siempre. Si no sabían, por supuesto, al menos que aparecía uno que sí sabía. Pero después hay plataformas que cambiaron el modo de ver las películas, el modo de conectarse a la televisión, o plataformas que nos conectan con nuestros amigos. Yo siempre pregunto ¿cómo habrán hecho los amigos hace 20 años para ponerse de acuerdo para comer un asado? ¿Cómo habrán hecho? Yo no me acuerdo porque yo era chico. Pero bueno, y por ejemplo, acá está la red de taxi más grande del mundo y no tiene un solo vehículo. La red de taxi más grande del mundo sin un solo vehículo. ¿Sí? Súper rentable. Entonces, entendiendo todo esto, entendemos que lo que está creciendo son todas empresas que están ancladas en la era digital que no necesitan grandes capitales para operar, que conectan por lo general a un consumidor con una persona que vende un producto o un servicio. ¿Sí? Algunos dicen Mercado Libre, por ejemplo. ¿Lo puedo nombrar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vende? Y de todo te dicen. Yo digo, no, no vende nada. No vende nada. Ellos producen un producto, perdón, no, no producen ningún producto. Ellos lo único que hacen es conectar un vendedor con un comprador, por ejemplo. Entonces, ¿quién no en su casa tiene una mascota que haga todas estas cosas? Nah. ¿Quién no hace todas estas labores en su casa de cepillarse los dientes, lavar los autos, lavar los platos, lavar la ropa, limpiar los pisos, usar maquillajes, etcétera? ¿Quién no hace todas estas cosas en su casa? Una persona que no respire. El que respire lo hace, ¿sí? Entonces, si nosotros consumimos, tenemos que entender que le estamos haciendo el negocio a otra persona. Hay un tipo llamado Charclin que se dedicó a estudiar el network marketing durante más de 10 años, estudió las mejores industrias, las que más facturan, y estudiando las industrias del network marketing, dice, surge hoy como el modelo de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo a la nueva economía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen este tipo de negocios? En el caso del que yo les voy a hablar. Aprovechan la tecnología y la información. ¿Para qué? Primero, para poder abrirte una plataforma anclada en internet que te conecta a vos como usuario y consumidor final a una empresa, a una fábrica, que produzca lo que vos necesitas para tu casa. Lo segundo es que nosotros acá tenemos la oportunidad, primero, de poder consumir todo lo que nosotros necesitamos consumir a un precio más barato con mayor calidad. Lo segundo es que podamos conectar a muchas otras personas que hoy consumen, quizás, de una tienda tradicional, pero que te empiecen a consumir a vos, de tu negocio. Y eso te genera un potencial de ingresos muy grande porque el límite lo pone uno. Lo segundo, lo tercero, perdón, que podemos hacer es conectar personas para que puedan desarrollar la misma oportunidad que desarrollamos nosotros. Y entre ustedes, no me mientan, no conoce a alguien que esté buscando generar ingresos, no conoce a alguien que esté buscando aumentar sus ingresos. Clave. Primero, que esa persona respire. Segundo, que esa persona consuma. Tercero, que esa persona quiera ganar dinero. ¿Conocés gente así? Sí, conocés gente así, fantástico, le contás esta oportunidad. Después, ten el otro si quiere sumarse a la oportunidad o no. Yo no le insisto a nadie. ¿Por qué? Porque sé lo que tengo en mis manos. Sé que es espectacular. Por lo menos, para mí lo fue desde hace 11 años atrás. ¿Y con quién? ¿Conectarnos con quién? Bueno, con una empresa que se fundó en 1959 en Adam, Michigan, Estados Unidos, que es la número uno de la industria de venta directa a nivel global. No la estoy invitando a jugar con la número 20 ni con la número 100. Estoy hablando de la industria número uno en ventas a nivel mundial. Que están presentes actualmente en 117 países, que tienen un montón de premios internacionales por la calidad de los productos que desarrolla, que tienen un montón de causas y fundaciones para ayudar a los niños con problemas de desnutrición o pobreza en diferentes partes del mundo, incluso en Argentina. Y que es líder en investigación y desarrollo y tiene 800 patentes propias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los productos que nosotros usamos en nuestra casa, que los vamos a reemplazar por los de esta empresa, no los podés comprar en ninguna gondo en el mercado ni en la plataforma de internet que no sea eso. ¿Por qué? Porque así es el sistema y la empresa se llama Ambo. Yo no sé si la conocías, yo no sé si sabías todas esas cosas de Ambo y hay mucho más, pero te lo puedo contar en 20 minutos. Para eso necesitaríamos una charla de 10 horas y te puedo contar un poco la historia si querés de Ambo. Pero es para darle un principio. ¿Qué productos tiene Ambo? Ambo tiene productos de nutrición, de cuidado personal, de belleza y de hogar. Hoy, principalmente, los productos de nutrición y de belleza en el mundo están abarcando el 80% de la facturación de la empresa número uno en venta a nivel mundial. Miden el dato. 80% de la facturación a nivel mundial se produce con esas dos líneas. ¿Por qué? Porque la gente en esta época tomó conciencia del cuidado de la salud y de cuidarse físicamente en su apariencia. Y todos los productos tienen condimentos. ¿Qué condimentos? Son ecológicos o biodegradables. Son concentrados, al ser concentrados son más baratos. son rendidores y tienen 90 días de garantía de satisfacción. O sea, 90 días. ¿Qué quiere decir? Y hay un producto que no sé, vino fallado, lo cambiaste, lo cambiaste, listo. No hay historia. Es más, yo una vez reclamé un producto que no había llegado y me lo reenviaron y una vez reclamé un producto que no había llegado y me devolvieron el dinero. No hay historia. O sea, nunca tuve un problema con esto, nunca tuve que hacer una devolución en 11 años. En 11 años nunca tuve que hacer una devolución. Es impresionante eso. Sí, tuve que reclamar alguna vez algo que llegó roto por los paqueterías, todos esos sistemas que hay que te tiran las cajas como bolsa de cereal, pero no más que eso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Nosotros acá tenemos la oportunidad que vos puedas entonces conectarte a la plataforma, comprar con un 35% descuento y vender. La idea es vender aproximadamente unos 300 puntos que es una moneda interna que tiene cada producto. Esos puntos son equivalentes en toda Latinoamérica en este caso porque estamos en el mercado de Latinoamérica nosotros. Y por ejemplo, hoy, esto me ha quedado desactualizado, perdón, pido disculpas, no lo actualicé desde hace 3 o 4 meses atrás. Actualmente una persona que vende 300 puntos con 20 clientes y mi pregunta es simple, ¿conoces 20 familias? Perdón, sí, 20 familias que utilicen en su casa por ejemplo un limpiador y un desinfectante. Eso suma 15 puntos en nuestra empresa. Con 20 clientes y 15 puntos moves 300 puntos. ¿Saben cuánto es la ganancia hoy? Hace un rato estaba ahí haciendo números 380 mil pesos. Es mucha plata. Es mucha plata por solamente reemplazar el consumo de 15 familias y no que le llenas la mesa de productos. No, con dos productos. Dos productos, nada más. ¿Sí? Ahora, eso está bueno, vos podés vender lo que vos quieras, vos podés comercializar lo que vos quieras, hay en Argentina alrededor de 150, 160 productos para elegir lo que vos quieras comercializar, eso no es problema. El problema es que tengas ganas de ir a mostrarle eso a la gente y vos decís, pero a mí me podés, me podés decir, mirá, a mí 380 mil pesos no me mueve el piso. Perfecto. Pasame el CBU y te lo transfiero. A ver cuántos CBU me llegan. Me van a llegar un montón de CBU porque a cualquiera le viene bien un extra. ¿Sí? Vende el doble si querés más. Vende el triple, el cuádruple, etc. Ahora, podemos conectar personas a una red, a un sistema que es como arranqué la charla de crear un sistema. ¿Qué es el sistema? Seguramente conoces a muchas de esas personas que les gustan los productos. Yo tengo muchos clientes que les gustaron los productos y un día les dije, bueno, ¿querés ganar dinero con esto? ¿Sí te gustan los productos? Y me dicen, ah, sí, puede ser. ¿Y qué hay que hacer? Y ahí le cuento esta oportunidad. Esas personas directamente se conectan a la empresa. Si se conectan a la empresa ya conociendo los productos es más fácil todavía porque lo entienden mucho más rápido porque ya están enamorados del producto. Entonces, las personas se conectan y se empieza a desarrollar una red de personas que invitan a personas que invitan a personas a participar. ¿Saben por qué? Porque todos estos productos seguramente nunca viste la publicidad en ningún canal de televisión ni en redes sociales. ¿No viste publicidad de ese tipo? La publicidad la hacemos nosotros. Ahora, si vos me tenés a mí en tu estado de WhatsApp seguramente vas a ver que yo cada tanto en mi estado cuelgo algunas fotos de los productos y hablo un poco de la calidad que tiene. ¿Por qué? Porque a mí me pagan por eso. A Tinelli no le pagan por eso. A Susana Jiménez no le pagan por eso. A mí sí. Entonces, ahí está el potencial de empezar a crear una red. Una red funciona invitando a personas que inviten a personas a participar y todos los puntos que cada persona produce con su consumo y con su recomendación a sus vecinos, parientes, amigos, etcétera, se te suma a vos. Si vos trajiste a esa persona a este negocio porque el trabajo lo hiciste vos. La publicidad para que él esté acá la hiciste vos. No se cortan ni se roban, solo se suman. Entonces, si vamos a dar cuenta, yo invité a Santi y Santi hace 300 puntos, a mí se me suman los 300 puntos de Santi. Y según esa tabla de compensación que van a haber ahí, vamos a ir escalando diferentes niveles de una forma meritocrática. ¿Qué significa meritocrática? Que si Santi trae tres amigos, yo solamente lo traje a Santi, yo no gano un peso. El que gana es Santi. ¿Por qué? Y porque él puso el trabajo en realidad. No, yo lo traje a él nomás, pero él trajo a tres. Por eso está bueno el sistema cuando es justo y meritocrático. miren, los primeros niveles sacando lo que es la comercialización están ganando entre 18.000 y 95.000 pesos. ¿Eso en cuánto tiempo lo puedo hacer, Chelo? A mí me dicen Chelo, por eso digo así. Eso lo puede hacer en una semana. Si tenés ganas. Lo puede hacer en 10 meses también. La decisión es tuya, por supuesto. Y yo, yo por ejemplo, al nivel del 9% lo hice en tres meses y miren, un 9% hoy está ganando un mínimo 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 pero muy mínimo de 180.000 pesos. ¿Sí? Con un incentivo que hay que está buenísimo para la construcción. Pero, miren, el 15% yo lo hice en siete meses cuando arranqué. No entendía nada, yo no sabía qué estaba haciendo, pero estaba haciendo. Y hoy están ganando 690.000 pesos aproximadamente del 15%. De red. Esto va a tu cuenta bancaria, tu CBU. Del 12 al 15 de cada mes. ¿En concepto de qué, Marcelo? En concepto de publicidad por haber creado esta empresa. Hace más de 5 años tuve la suerte de que llegué a esos benditos 10 puntos. Se creó una facturación que hoy esa facturación supera los 16 millones de pesos que lo haces grupal, no lo haces solo, lo haces con un equipo de 35 o 50 personas consumiendo, recomendando y ofreciendo la oportunidad a otro. Y cuando tenés aproximadamente 35 personas moviendo ese volumen de 300 puntos, todo está ganando diferentes niveles de esa tabla, vos estás al 21. Hoy un 21% está sacando aproximadamente 1.950.000 pesos que te llega a tu CBU el 12, del 12 al 15 de cada mes. ¿Qué problema resolverías todos los meses si te llega a 1.950.000 pesos a tu cuenta bancaria? ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Lo vas a tener que facturar? Sí, lo vas a tener que facturar, amigo. No hay problema. Se hace un monotributo. No te preocupes que no te zafas ni nada. Está todo en la ley. Pero es buenísimo. Es buenísimo. Cuando empiezas a ver que te llegan todos los meses esos bonos, qué felicidad. Yo, además, los días 12 del mes me levanto porque por lo que ya se paga el 12, me levanto y miro la cuenta bancaria, el número 200. Y por lo que soy bastante asertivo que dije, voy a cobrar tanto y cobro. Igual hay una plataforma que te muestra que lo vas a cobrar. Miren, todos estos son los niveles que se puede alcanzar. Cuando llegué a los 10.000 puntos es el primer nivel que está ahí que es el productor plata. Pero después, con los años, por ejemplo, yo en 11 años llegué máximo al nivel este de Rubik. Llegué al plata, oro, platino, platino fundador y Rubik. Hasta acá llegué. Miren todos los que me faltan a mí. Un montón me faltan. ¿Cuál es el problema? Si lo hago, hoy tengo 33. Si lo logro para los 40, llegar aunque sea a diamante ejecutivo fundador, estamos casi pasando la mitad, pero hoy un diamante ejecutivo fundador está ganando unos 15 millones de pesos mensuales. Más premios anuales, incentivos. Miren, un plata gana 1.600.000, mínimo. Un platino, 2 millones. Un esmeralda, gana los 5.800.000. Todo esto aparte de lo que vos comercé y me dices, Un diamante que es el que logró tener 6 grupos que llegaron a platino, ese diamante está facturando, me lo dijo el otro día el diamante de mi organización que por suerte lo conozco hace 11 años y él está ganando arriba de 10 millones mensuales. Decís, qué lindo, ¿eh? Yo puedo, sí. Y miren, diamante es la mitad de los niveles. Para arriba hay mucho más, hay muchísimo más, pero hay que entender lo que hay que crear. Ese programa educativo tiene un montón de libros, un montón de audios, un montón de conferencias que van ahí formando el empleado que eras o el comerciante que eras o la actividad que hacías o si no hacías nada a un empresario. Porque esto lo desarrollan empresarios. Vos lo ves a Mati y el que me presentó, Mati es un empresario. Por eso tiene el nivel que tiene, por eso logró las cosas que logró. Mati con Jessy. Por supuesto. Dice, aunque nadie pueda volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final. Esto depende de vos. Depende de vos, de tus ganas. Esto funciona solo para el que lo quiera hacer funcionar. Eso quiero que quede claro. Solo le va a funcionar al que lo quiere hacer funcionar. Pero funciona si es tu decisión. Así que nada, espero que le haya servido. Le paso la aposta a Mati y bueno, si arrancan, bienvenido.